Por casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer. Sé que nunca más, como olvidar tu piel, como olvidar tu aroma, si aún navega en mi labio, el sabor de tu boca, cada piba que pasa, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Oh, la, 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 la Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pantalón herido que entibíaste en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos se alejarán de mí. ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? Tierno amanecer, sé que nunca más. ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? Tierno amanecer, sé que nunca más. Oh, la, 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 la... La, 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 la Gracias.